¿Está bien? La cumbia gabacha lo hice pensando en el público mexicano que radica ya en Estados Unidos. Pues cuando vamos allá, el tema dice, cuando la gente se junta, se junta para bailar recordando las tardeadas del Distrito Federal. Y tocamos ese tema cuando vamos a Estados Unidos y la gente se pone contenta. Le trae gratos recuerdos cuando vivió aquí en la Ciudad de México. Apreciado por el público allá. Nuestro público, nuestra gente mexicana que radica en Estados Unidos, es muy apreciado y nos lo solicita mucho cuando vamos allá porque les trae buenos recuerdos. Y también a la gente original de Estados Unidos ya le encanta el tema. Le encanta, aunque no sepa qué es lo que dice la canción, pero ellos bailan y la están cantando. En California, la bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York, en San José, California. ¡Saludotes! Aquí estamos dándole la historia. Yo vengo a hacer el papel de Eduardo, un muchacho que da en búsqueda de oportunidades. Más que nada agradecerles a todos ustedes el haberme invitado a colaborar en este tema. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Vamos a hacer la grabación de un tema que habla de la biculturalidad que existe en nuestro país, ¿no? Esa ambivalencia y esa, vamos a decir, bimetización que existe de la cultura latina y de la cultura de los Estados Unidos. Creo que queda presente en este tema llamado Cumbia Gabacha y que esperamos a todos ustedes lo disfruten mucho y lo bailen en todas las fiestas. El mayor reto para este proyecto fue conservar el sonido original, que es lo primordial. Más que nada que el sonido, el estilo original, el estilo creado ya hace más de 30 años con este tema. Y pues que la gente lo siga bailando como en ese entonces, pero ahora tratando de hacérselo llegar a un público diferente y nuevo y fresco. La gente se junta, se junta para bailar. Aquí fusionamos estilos de cumbia tradicional y estilo urbano, ya que queríamos que la coreografía fuera mucho más fresca, que fuera más dirigida como hacia un público juvenil, pero también conservando a su público de siempre. La canción es muy divertida, muy pegadiza, cada vez que bailo no puedo dejar de tenerla a la cabeza. Me van a bailar mucho con esta canción. Me gusta bastante la canción, está súper movida. Creo que es ideal para cualquier fiesta y para cualquier país. Es una canción súper divertida, súper movida para amasarla, para disfrutarla en cualquier momento, en cualquier fiesta. Yo creo que está súper fácil. Escúchame. Alberto Pedraza quería algo que fuera totalmente diferente para su proyecto. Necesitaba que cada canción tuviera un concepto único, porque en sus canciones ninguna es igual en ese sentido, ¿no? Y cada uno expresa algo diferente. Trabajáramos con otro tipo de cámaras a las usuales, ¿no? Y trajimos cámaras de cine para poder realizar esto. Pues cuando trabajas en proyectos tan grandes como este, solamente te queda agradecerle a la gente que te ayuda a hacerlos posibles y que permiten que los sueños se hagan realidad, literalmente. Por mencionar algunos, me acuerdo de P.E.K.A.S, Jorge Caballero, a Shenka, que estamos mil por ciento agradecidos con él, a todo el equipo de Moon Dragon Films y OneRPM, todo el team que está haciendo posible este proyecto. De verdad, muchas gracias y pues seguimos adelante. Ojalá próximamente estén atentos a nuestros futuros lanzamientos y que siga la mata. De verdad, todo el equipo de toutazocas en línea. ¡Gracias!